Es la adecuada gestión de esta información la que nos permite lograr una lucha contra el fraude que da unos resultados espectaculares que se mejoran año a año. Y un fraccionamiento del ingreso consideramos que siempre supone perder una eficacia en esa gestión de manera que los 15.000 millones de euros no creemos que se pudieran ver mejorados sino que se verían disminuidos.